¡Suscríbete al canal! 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 Tiene una barra aquí abajo Que supongo que es el poder Vale Puedo construir en ambos lados El explorador está listo para aparecer El explorador Spawn Explorer Spawn Mercant No sé qué ha hecho Y mi energía donde está, por cierto, aquí Random Bonus Matarle te da 2 de DPS Oro Y se dé por 120 segundos Puedes aparecerle una vez cada 5 waves Vale Voy a subir de nivel al puto bicho este A ver si evoluciona algún día Es una calentada esto que estoy haciendo A subir de nivel A nivel 10 evoluciona A verlo Vale, evolucionan al rango 2 Si lo pongo aquí Aparece velocidad Ah, mira Velocidad Upgrades Uh, puedes mejorar cosas Tira unos artefactos Tareas Mata al mercader 25 veces Tecrology A ver Incrementa el daño de todas las torres un 10% Mamá Oye, me está gustando, ¿no? ¿Puedo ver la vida de estos bichos? No, ¿no? Oye, la... El bicho este es una bestia, ¿no? Subo también al pollo Por si acaso Hostia, el pollo tarda más en subir de nivel Es más fuerte ¿Y aquí qué hay? Energy Waves Esto no puedo construirlo, ¿no? Me pide mil de oro Esto es caro de cojones Igual que la serpiente esta Subo a nivel a ver Este nivel 3, ¿no? Ya está todo por culo No se puede subir más de ahí Hostia, pero es que eso es... Este está roto ¡Es que está roto! The treasure hunter is ready to spawn ¿Qué hace? Es un soldado muy poderoso Equipado con tesoros invaluables Y artefactos Matarle te garantiza 3 artefactos aleatorios Puedes hacerle aparecer cada 8 waves Me pide 5 Vale, yo quiero probar alguna torreta nueva Vamos a probar la serpiente Vale ¿Cuánto pegas? Pegas 230 Entiendo que evolucionan cada 10 niveles, ¿no? Todos Menos 25% de daño contra tanques lentos Y menos 25 contra enemigos rápidos O de estilo ninja ¿Tú cuánto pegas? 200 O sea, la serpiente de nivel 1 Pega más que este evolucionado Tócate los cojones, ¿no? Vale, let's go Aquí mismo Dale Ataca lento la serpiente Ataca lento de cojones Mandó 3 gemas Ataca súper lento la serpiente Lento no, lentísimo Vale, ¿dónde podemos construir esto? Aquí 1.500 Tengo 2 de energía Upgrade Podemos subir un poco más las cosas Looting Incrementas el oro generado de los enemigos en más 2 Worth it, ¿no? Vale Te puedo subir de nivel Eres caro de narices Infrecuentes todavía no puedo, ¿no? Energy wave ¿Por qué no puedo? Ah, me pide 2 de energía Hostia Si más que te piden energía Es verdad, chaval Pues sube el nivel Dios 1.000 6.000 Le he pegado un crítico, ¿no? Hostia, el cooldown de estos es larguísimo ¿Cuál es su habilidad especial? El explorer está listo Voy a invocar algo de esto, ¿eh? Lo de los artefactos y tal Eh, tío El juego está siendo bastante divertido, ¿no? Y cuanto más se amplía esto Más enemigos vienen ¿Y ese grandote es un boss? Unforcer shield Level 9 Menos no sé cuánto por ciento El cooldown Un nuevo equipamiento Para haber matado un boss Era un boss A ver, ¿se lo puedo equipar a él? Weapon No tengo nada, ¿no? Aquí tengo el escudo ¿Esto qué hace? Menos 9% al cooldown Puedo ser scrap ¿Y de qué sirve ser scrap? Se lo voy a equipar Vale, vamos a poner esto aquí 4.000 200 Pega la La abejita, ¿eh? Me encanta cuando entra en berserk Que empieza Eh, 4 de energía El alquimista A ver Solo permanecerá activo 30 segundos después de aparecer Te recompensará por 100 veces el oro de los enemigos Por 100 al oro Wow Este 3 artefactos Este 2 bonus random Y este que te daba Por 5 al oro Vale, me hace falta más torres ¿Ponemos alguna torre de esta? Daño de aura El perrete Pega rápido el perrete Daño de aura Estaría bien ponerlo aquí, ¿no? Confirmar Vamos a ver ¿Cómo funciona esto? A ver Vamos a ponerlo aquí Ahí está ¿Eso es daño de aura? ¿Estás pegando un solo objetivo? ¿Qué coño daño Daño de aura es ese? Vale Daño de aura dice Come los huevos Este Aquí Da la caña Mucho oro No Tenemos que guardarlo del oro Para cuando invoquemos al pavo ese Que multiplica por 100 el oro Ahí va Me han entrado, ¿eh? Ya empiezan a entrarme Este pollo es una mierda Fuera de aquí, loco Eh, no sé si poner más abejitas Creo que debería poner más abejitas Está rota la abeja No, no evolucionar Evolucionar, aquí está 50% al daño No sé cuánto Evolucionar Vale Ok Vamos a poner esto Aquí mismo, dale Y los que lleguen vivos Pues que se los cargue este ¿Sabes? Tío, me está gustando mucho Es muy divertido Tiene muchas cosas Lo de estos tíos Me parece la polla Porque no puedo subir a 4 Vale Vamos a aguantar un poco La energía, ¿vale? A ti Quiero evolucionarlo Quiero evolucionar la serpiente Vamos a poner esto Aquí mismo Lo que me gustaría poder ver Es inspeccionar los enemigos ¿Sabes? Ver qué hacen y tal Oleada 15 Aquí está la cantidad de enemigos que hay Y la vida que tienen Vale, los que llegan vivos allí Les reventamos 4 energía ¿Puedo invocar? Ah No puedo El treasure hunter, no Era el alquimista Que yo quería, ¿no? Multiplicar por 100 8 de energía 8 de energía Es una locura Muchísimo 8 de energía, ¿eh? Mierda Me entran ¿Cuánta vida tengo? Vale Que me han dado 195 créditos 120 de experiencia Level up Nuevo récord Voy a poner aquí Gerier Ajá A ver esto 3 gemitas Ya está No he hecho más A ver Qué guay Vale ¿Y esto? Investor Sí, una polla Daily reward Streak Reset Cada Vale Ok Día 1 250 créditos 20 gemas Vale Es como un juego de móvil Mejoras A ver Investigar Mira, con los créditos Puedo investigar Mejoras Roguelike Prácticamente Incrementa el daño De todas las torres Un 5% Y el ataque speed También El rango El oro generado Por los monstruos Está bastante bien Tu número de vidas En 1 Especialidades Berserker Rogue Solo puedes estar Ah, solo puedes estar equipado De una a la vez Esto me da daño Y ataque speed Esto me da oro Oro cada vez que mates Y oro obtenido Con el tiempo Esto tiene que estar guapo ¿No? Vamos a probar este ahora Hechizos Ah, los hechizos Ni los he utilizado O sí Entrenar vida Oye, 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 oye Oye, oye, oye Torres legendarias Torres divinas Eh, eh, eh Este juego me está gustando Más de lo que pensaba Evento de hoy Activo Tiempo restante 13 horas 13 minutos Doble de créditos De todos los juegos Vale, y esto Abrí el Discord Vale, tiene 163 miembros El Discord Es un Discord bastante humilde Sing in Sing in Bueno, aún no Lo hago, ¿vale? Las opciones y demás La tienda A ver la tienda Ah, puedes meter pasta Pero no voy a meter pasta De nada ¿Y con gemas Que puedo comprar? Ah, puedo comprar gemas Vale Eh, towers Gente, me voy a echar otra Me ha gustado un montón Normal Difícil Ah, que puedes elegir modos También Extremo Challenge Imposible Modo competitivo ¿Puedo ponerlo en pantalla Completa? Display Wave Energy No se puede poner en pantalla Completa Qué pena, tío O no lo veo Eh, me está gustando mucho el juego Eh, mucho Eh, me está gustando De verdad, eh No es broma Me está gustando un montón Vamos a probar otra cosa Que no sea la abejita Vamos a probar al Probamos al pollo Es un poco lento Pega cada dos segundos Avatar ¿Qué es un avatar? Vamos a probar al puto pollo Bueno, eso de que pega cada dos segundos Es mentira, ¿no? No entiendo Cómo funciona el ataque A ver DPS 36 Ataque speed Cada dos segundos No es cada dos segundos Vale, pone esto aquí No tengo para subirle niveles Es que es el más caro de todos, ¿no? A ver No, no es el más caro de todos Daño de avatar ¿Qué significará eso, gente? A ver 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 No entiendo muy bien eso, eh Dice que ataca cada dos segundos Pero pega súper rápido Eso sí, pega una puta mierda Las cosas como son Vale El mercader El mercader que hacía por cinco de oro No, hay que ahorrar Y pillar algunos upgrades ¿Vale? Fuerza, por ejemplo Y Vamos a poner esto aquí Start, baby ¿Ves cómo pega de rápido? ¿Por qué pega tan rápido? Pero no te acaba cada dos segundos Eso no lo comprendo del todo ¿Esto qué es, por cierto? ¡Ah, son beneficios! Hostia, claro Tienes que hacer un camino hasta allí Para reclamar esto Vale Eh, gente Creo que es el mejor tiles Tower defense Que he jugado, eh Sin exagerar Creo que es el mejor Vamos para... Ponlo así Vale ¿Y este quién coño era? Bonus No Vamos a invocar a este tío ¿Vale? El treasure hunter Para que nos dé los artefactos A ver qué es No, mentira A este, al alquimista Pero al alquimista Habría que invocarle más adelante No ahora No tiene sentido invocarlo ahora ¿No? Dame uno de estos Y aquí habría que poner otro bicho ya Un infrecuente de estos No, no Quiero evolucionarle A ver la evolución Vale, level up Level up Esto Aquí Vale Vamos a intentar llegar a ese cofre Ole, A6 ¿Podemos aguantar por ahora con un pollo? Parece que sí, ¿no? Ok Esto, ¿dónde va? Esto es una mierda, coño Joder, qué putada, coño Lo pongo ahí Bueno, hay que hacer así para allá Está bien Eh Nos va a hacer falta Un bicho más, eh, chicos Ponemos a este Al gold lust Gold lust ¿Qué es eso? Gold lust Skills gold lust Ah, vale Tarjeteas un enemigo Que sueltes 200% de oro Cuando le matas ¿Y este? Avatar Incrementa el daño Y la velocidad de ataque 100% por 5 segundos Vale, pero eso no explica Por qué ataca tan rápido Se supone que ataca lento Mira, ataque speed 2,06 por segundo Hace 2 Ah, 2 ataques por segundo Un ataque por segundo Ah, creí que atacaba cada 2 segundos Parece que hace 2 ataques por segundo Claro, esta ataca 0,6 ataques por segundo Vale, ok Ya lo entendí Hace 2 ataques por segundo Ok, ok, ok Subimos de nivel Subimos de nivel Está a punto de evolucionar, eh Podríamos invocar al treasure hunter Para ver los artefactos Pero nos esperamos por este tío No sé si merezca la pena, eh Multiplicar por 100 las ganancias Bueno, multiplicar por 100 las ganancias Es muchísimo Eh... No puedo ponerlo ahí No puedo ponerlo aquí Podría ponerlo aquí Vale Así pues si podemos llegar a alguno de... De estos sitios Ah, por cierto ¿Tengo algo que equipar? No tengo nada, ¿no? No tengo nada, tío Hay que matar bosses Y los bosses te... Te sueltan la mierda Vamos Esto... Lo voy a poner aquí Tengo que utilizar más esto, ¿no? Level 9 Dale caña 100 y pico me ha dado Ah, lo activa muy pronto Evolucionar ¿Qué gana? 50% al daño 5% a la velocidad 5% al rango Y... Skill power Toma Completo un total de... Vale, 3 evoluciones De torres, ¿no? Ah, no 3 no Perdón, soy gilipollas No sé leer Vale, ¿ahora qué tienes? Lo mismo Pero... 125% durante 6 segundos Más tiempo Antes era 100 Durante 5 Goblin Mira, si tienes un goblin al lado Supongo Sí Si tienes un goblin a rango Ganas 5% de crítico Y si tienes un doomy O un comando Ganas 50% al lado Hostia, podríamos poner un doomy al lado, ¿no? O sea, si pongo el doomy Ganas 50% más de daño Cuidado, ¿eh? Esto habría que evolucionarlo también Súbelo el nivel Ok, esta mierda ¿Dónde va a ir? Lo puedo poner ahí No me gusta mucho Pero... Así llegamos a esto ya El boss Puñetazo Ahí está Mando un equipamiento A ver qué equipamiento me han dado Espada Armadura Armadura Winged Visage Es raro El level 7 5 de crítico Y 10 de ataque speed Te lo voy a equipar Con tus santos cojones Hermano ¿Qué hacemos? Ajá Lo tenemos Más 8% al daño ¿No? Vale Y en la siguiente podemos invocar a este tío A ver qué tal Esto hay que subirlo de nivel O ponemos al doomy Vamos a poner al doomy A ver si es sinergia ¿Lo veis? Esto de aquel lado A ver Sinergia con el A-B-P Ah, le falta otro Falta el comando Tienes que hacer sinergia con los dos Ah Falta el comando bot ¿Y qué coño es el comando bot? Aquí está Es caro el comando bot de los huevos ¿No? Nada, voy sobrao Voy sobrao Granquimista Vamos a invocarle Me falta un puto de energía Uf, igual es una troleada, eh Igual es una troleada invocarle ahora Vale, dos niveles más Eso ataca muy lento, tío Pff, ataca lentísimo ¿Pero ese más uno qué significa, chicos? Se va haciendo más fuerte Es que no sé qué es ese puñito ¿Qué es esto del... ¿Qué es esto del rango? A ver, información Automáticamente sube de rango Después de ganar suficiente experiencia de muertes 29 de 500 Rango cero ¿Y tú qué rango eres? Rango cero también Dice, alcanza rangos mayores Para equipar más y mejores ítems 10 de daño Puedo equipar dos objetos de rango 1 Vale Involgamos a este tío Venga, vamos a invocar a este tío Eh... Vamos a poner esto aquí Se viene Ahora el alquimista ¿Dónde está? ¿Es este tío? Muerto 5800 ¿Valdrá la pena gastar 8 puntos de estamina ¿Por eso? A ver, 8000 de oro ¿Vale la pena, tío? ¿Haber gastado tanto? Podemos subir al Doom Y podemos construir también el Commander Bot No puedo Ah, me falta la energía Coño Devolve Vale 1500 de poder de ataque, ¿no? Y este tiene 300 Hostia ¿Y tú ahora cómo atacas? ¿Cada cuánto atacas? 0,7 por segundo Pero tiene 1000 de DPS 1000 ¿Y este tiene? 900 Bueno, no está mal Vale Tú Vas a poner esto aquí Tío, me está molando mucho el juego, ¿eh? Me está molando un huevo y medio Quiero los artefactos 1000 Vale ¿Tú con quién haces sinergia? Fantasma Werewolf Ice Mage Fantasma Werewolf Ice Mage ¿Este tío? ¿Este es uno? Fantasma Y Werewolf Vale Me falta energía Eso de que te den un solo punto de energía Por nivel rarete No me mola mucho No sé si ir subiendo de nivel a este, tío O al Dumi Vamos a poner un lobete, ¿vale? Un lobete Hacen sinergia, ¿no? Sí Mira, hacen sinergia Y el mago de hielo Podemos ponerlo aquí ¿Qué es este? Un rare Pero me faltan cuatro Vale, me faltan cuatro En cuatro turnos puedo construirlo Un par de niveles al lobete ¿Qué hace el lobete? Energy Waves Envía una oleada poderosa de energía Que hace 300 de daño a todos los enemigos en su camino Vale ¿Qué es esta vaina? Vamos a ponerla por aquí Start Qué guapo, tío Me está gustando mucho, eh Empezó raro el juego Yo dije, hostia No me mola nada Pero luego me he enganchado con un demonio Qué divertido está Es que todo lo que tenga concepto roguelike A mí me ganas, tío Me lo meto por el culo Con una intensidad Bastante pasmosa Eh... ¿Qué queríamos hacer? Construir el... Este, ¿no? Cuatro energías Uf, duro Dos niveles más al lobete Y... A ver si llegamos a ese cofre A ver qué hay en el cofre, ¿sabes? Curiosidad También está esto Hay muchas cosas, eh Tío, me gustaría poder aumentar más la velocidad Tuma, la oleada de energía Que rota Una energía Vamos a poner esto aquí Ahí tenemos una fuente de poder Otra fuente de poder aquí Otro tesoro Quiero llegar a este tesoro, ¿vale? Complita total tower levels assistance Vale, esto supongo que... Aquí creo que no queda bien ponerlo, eh Voy a ponerlo aquí ¿Puedo invocar a este? No Vamos a construir al... A este tío ¿Era el ice mage? El ice mage 10 de probabilidad crítica Y si pongo una serpiente Gana velocidad de ataque también Este tío ¿Y tú qué ganas? Un phantom 20 daño crítico Vale, el ice mage Me falta oro Pues... Dale caña Quiero llegar al tesoro, ¿vale? A ver qué es Nada más Un boss Puñetazo ¡Boom! ¿Dinero? Vamos allá Coronar el líder Menos 5% de cooldowns Pues lo de cooldown te lo pongo a ti, ¿no? Es un accesorio equipar Y aquí el ice mage Toma Y se han creado las sinergias, ¿no? Mira Más 2 de skill power ¿Y tú? 10 de probabilidad crítica ¿Y tú qué has ganado? 10 de probabilidad crítica Ice mage Tiene 1000 de poder de base El ice mage Vale, ¿puedo llegar... Por aquí? No No puedo construir nada aquí, ¿verdad? No, es una troleada, tío Haría falta otra cosa ¡Eh! Podemos construir aquí Y llegar aquí Start Oye, qué puto vicio de juego ¡Qué cojones! Está divertidísimo Tenemos solo 10 de vida, vale ¿Cuánto cuesta subir al ice mage? 3000 Subirlo de nivel Gana 1000 de daño Si lo subimos de nivel Toma, 2000 Vale, línea recta aquí Y... Tenemos 12 de energía Podemos invocar a este tío, ¿eh? En 3 turnos más Vamos a evolucionar primero el perrete Lo merece, ¿vale? Que no entre... Que no lleguen Que no lleguen Que no lleguen Que no lleguen No, ahí no Eso no Aquí camino recto Tampoco Porque aquí no Ah, porque se rompe el camino Pues nada Voy por esto aquí Dale caña Quiere enfocarlo en los artefactos A ver qué es ¿Es equipamiento? Hostia Van a entrar, ¿no? Joder que si van a entrar Estoy muerto ya Mierda, perdido Quería ver lo que eran los artefactos Tío Y quería llegar al cofre Casi 700 Bueno, 700 créditos Casi 200 de experiencia ¿Vale? View map Ah, vale 6 gemitas Por aquí también hemos ganado Tal, tal Tal, tal Tal, tal Toma Misiones diarias Ah, que tiene misiones diarias El juego y todo A ver Free premium Claim Equipamiento infrecuente Épico 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 Título Podemos ir Ah, mira Podemos ir desbloqueando cosas Victor, no sé cuánto Background Oye ¿Por qué en las opciones hay algo? Fix me No sé qué Gente Vaya puto vicio de juego Starter pack Esto puedes comprarlo Con las cosas que te van dando El starter pack Espada flameante Ah, no Vale 5 pavos Y te da esto Coño Pensé que costaba esto No Gente Torres infrecuentes ¿Mejorar? Level 3 de 5 Más 3 Más 4 Un common towers Que acabo Que acabo de mejorar Exactamente Ah, el número que puedes tener Vale Solo podía tener puesta 3 Ahora puedo poner 4 Igual le he cagado Igual es mejor gastar aquí, ¿no? El oro generado Me gustaría generar más energía, tío Supera el nivel 35 Para poder desbloquear esto Mejoramos daño Attack speed Yo creo que estas dos cosas Es la clave Attack speed y daño Especialidades Lo del rogue no está mal Generas mucho oro Me voy a quedar con esto Hay hechizos Hay que probarlos también Gente ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? Me ha gustado mucho ¿Y esto qué es, por cierto? Ah, la gente Hostias El récord está en 39 ¿Y yo en qué me he quedado? Ah, no, cojones Esto es nivel de jugador Level 60 Pero bueno, la gente está malita, ¿o qué? Mira, el récord normal De wave es 98 En hard 100 Extremo 100 Imposible En imposible han llegado al level 100 22 minutos de partida Madre mía, la gente está malita Gente Me ha molado el juego un montón Tenéis el enlace en la descripción Por si lo queréis probar ¿Vale? Si lo añadís a vuestra lista de deseados Me ayudáis un montón Y a ellos también El juego entró rareta al principio Y luego mejoró muchísimo Qué locura Apóyalo Gracias por ver el vídeo Universo Una back Universo Aquí El